Bueno, y estamos con los niños y las maestras de Curtina, de la escuela número 9 de tiempo completo. ¿Cómo es su nombre, maestra? Marlene Márquez. Marlene, contame qué es lo que hicieron, qué produjeron. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de XO en la escuela. Está desde nivel inicial hasta sexto año, ¿verdad? Entonces los niños hicieron, tuvieron un producto final que se llamó la revista Botijas. Ah, qué buena que está, hecha por ustedes. Hecha por los niños. En ellas están los trabajos, desde inicial hasta sexto. Involucra toda la escuela. Involucra toda la escuela. El hilo conductor es convivencia. 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 En unas clases los niños hicieron de tutor para otro. Por ejemplo, en segundo, iban los niños de cuarto a enseñarles. En primero también iban niños de cuarto. Los de sexto enseñaban a los de cuarto también. Mostrame acá la cámara, la revista. Mientras vamos hablando, le vamos mostrando, Wilco. Me vas contando un poquito el trabajo que realizaron, que realmente está genial. Mirá, esto es en Avivor. Sopa de convivencia, que se hizo entre sexto y cuarto. Esto es en un programa que se llama Laberinto, que lo hizo tercer año. Es buscar el correspondiente. Esto lo hicieron los niños de primero, que es en el escribir. Esto lo hicieron los niños de cuarto, que es en el fototune, que se puede hacer. ¿Qué es lo que él tiene ahí? Es lo que él tiene acá en la máquina, que es una historieta. La tienen que completar. Todo con el hilo conductor de convivencia, ¿verdad? Crucidrama, que se hizo con sexto. Otra vez Laberinto. Acá entramos en el Avivor, son cuadros para completar. Puede ser grillas. Cuadros mágicos. Todo con numeración. El Sudoku, que es muy conocido, que es un celular también. Esto fue de inicial. Se sacan fotos en el grabar. Y después se arma el puzzle, ¿viste? Trae la tijerita recortada de la revista y armás. Lo valorable es que lo hicieron ellos mismos, los chiquilines. Lo hicieron ellos mismos. Acá es buscar la diferencia. Tienen que entrar a internet, buscar la imagen, copiarla a otro programa y después ir borrando y haciendo diferencia. Acá también. Este es un programa que se llama Memorizar, que lo hizo segundo año. Que se juega también, se corresponde la imagen con la palabra. Ah, qué bueno. Sí. Con tutores hicieron. Con otros niños, pero todos niños. Esto es de quinto, las mandalas. Hicieron la información y después pintar el diseño. La tijerita, la pinta, el diseño. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Todas las actividades, ¿viste? Cuando estábamos haciendo, cuando ellos estaban trabajando. ¿Cuánto tiempo les insumió llevar el proyecto a cabo, hacerlo? Bastante. Acá está la maestra, que también les he encargado. Maestra, ¿cómo es tu nombre? Mirta. Bueno, felicidades, Mirta. Muy bueno el trabajo. Gracias. La directora está escondida allí atrás de la cama. Es una maestra que tenía 100 de tutores para cuartos y todo eso. Bueno, el trabajo fue muy enriquecedor. Fue muy enriquecedor, sí. Trabajaron todos los chicos, toda la escuela. Bueno, y si yo hablo con alguno de ustedes, ¿qué me dicen? A ver, vos que estás con el pañuelo de Yacera Lafat, ¿qué me decís? ¿Te gustó el trabajo? Sí, bastante. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo el trabajo? La sopa de letras. Sopa de letras. Muy bien, Wilco. Yo creo que está pronto el trabajo de Cortuina. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!